Me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente este partido, cuando era de izquierda, y no nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral monstruoso en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Solorzano, Pilar y Baluarte de la transformación del país. Su lema es democracia, ya patria para todos, y hoy apoyan a sus asesinos. El PRI mató a más de 600 mujeres y hombres perredistas. Acción Nacional llegó a hacer fraudes, el Cabeza Hueca de Fox hizo un fraude nuevamente en 2006 que sufrió el PRD por su candidato, era Andrés Manuel López Obrador, y que sean tan desmemoriados y vengan a decir aquí que son de verdad de izquierda, es de una desvergüenza inaudita. En cuanto a la representación paniaguada, me llama la atención que lean sus discursos, aunque vi, no ha cambiado, pregunto yo el dirigente, no se llama Marco Cortés, porque dijeron aquí que Marco Mendoza, entiendo que tengan que leer su discurso porque ni el nombre del dirigente se sabe, pero siempre repitan las mismas necesidades, ya deberían aprendérselas. Y preguntaría si no sería útil, ya pasó el tema, pero que pusieran en su plataforma electoral lo de sus convenios de reparto de notarías y posiciones en los organismos de recaudación, en las escuelas públicas, que por cierto al PRD no le dieron ni el saludo ahí. Es parte de su práctica política. Ya habrá momento de debatir las cosas que aquí se plantearon, pero reitero que todo lo que aquí se sostiene son patrañas, mentiras, parece que sí les hace falta medicamento aquí a la derecha, así es que se les otorgará gratuita y expeditamente. Yo quiero terminar refrendando el compromiso de que ayudaremos a que la fiscalización se verifique, a que se transparenten los recursos, el uso de los recursos de los partidos y a que se vayan desmantelando cada una de las mentiras.